Hay quienes sufren porque lo olvidan Hay quienes moran como niñitos Ogros apelan a la violencia Esa es la lucha por el querer Pero yo me soportan Que conozco el mundo, tengo mi sistema Y es que quiero si me quieren Odio si me odian y nada me importa Oigan muchachos, hagan lo mismo Hagan lo mismo, después me cuentan Verán que yo tengo la razón Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se vaya de la ruta Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se fuña Que el que no haga como yo que se fuña